Le hace falta un beso, que le da una rosa Y le pasa a ti como cuando era su novia Y le da tanta raza, que en la venta no Le conoce bien como ganar su corazón Quiero ver las palmitas arriba, vamos Arriba, 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 vamos A ver la chica, vamos arriba Vamos a bailar, vamos Si le falta un beso, le falta amor Entre a veces esta tarde para que no le falte nada Y si tu llamo de ella te suena morar Que a veces se olvida de las hechas importantes Y si tu llamo de suena que siempre es muy desforzada Pero yo siento que el amor se está apagando Y que el que se está apagando la pasión se copaló Y que el que se está apagando la pasión se animan a cantar conmigo Que se escucha, vamos Y que el que se está apagando la pasión se apagando la pasión se apagando la pasión Y que el que se está apagando la pasión se 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 apagando la pas Mucho dolor, intentas olvidarte Lo sé, quizás es tarde ya No tienes que escuchar Hay algo que me siente Y así, quizás pueda brillar Mis vueltas y borrar Las ganas de perderte Y te juro, mi amor, te juro Te juro que te quiero Intenté olvidarte, pero te arregaste mucho más a mí Te juro que te quiero Estás destinando a tu sol a tu lado, podrás ser feliz Te juro que te quiero Intenté olvidarte, pero te arregaste mucho más a mí Te juro que te quiero Estás destinando a tu sol a tu lado, podrás ser feliz ¡Vamos! ¡A ver esa palmitá! ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Vamos!